Shalom, shalom, shalom a todos. Estamos a una semana de completar, de cerrar el año hebreo 5.782 y entrar al 5.783. Terminar un año en el judaísmo, terminar un año en el lenguaje de la Torah, no tiene mucho que ver con celebraciones o espejos. Antes bien tiene que ver como al estilo de cuando se termina un año de un gobierno, de un país y tiene que pasar presupuesto para el año siguiente y tiene que rendir cuentas de qué hizo durante todo este año que acaba de culminar y así llegar a Rosh Hashanah a la cabeza del año y no por casualidad en hebreo se llama cabeza. Esto creo que lo menciono cada año en algún shiur. Conozco dos idiomas nomás en que al principio del año se le llame cabeza. El hebreo y el catalán. En catalán se dice Capdan, la cabeza del año también. Y no es de extrañarse porque catalán es de alguna manera también un idioma de judíos. Y no por casualidad se llama cabeza. Porque nosotros sabemos que todo empieza en el pensamiento, del pensamiento pasa a la emoción, al habla y a la acción. Y muchas veces lo que empieza en el pensamiento, o en general lo que empieza en el pensamiento, como un pensamiento, aún en el mejor de los casos, como un pensamiento recto, lúcido, perfecto, cuando empieza todo ese tránsito, que es el mismo que estudiamos en el tarot, que todo empieza en el mago y de allí empieza el tránsito hacia abajo, a lograr reformular cada cosa, a medir cada cosa, llevar la luz a las vasijas del modo en que las vasijas la puedan recibir. Lo que empezó en la cabeza cambia inevitablemente de forma hasta que llega a la Tierra. Y entonces lo que empezó en la cabeza pasada de año, caramba, ¿cuántas cosas que nos propusimos hemos logrado cumplir? ¿Cuántas cosas nos figuramos de algún modo hace un año y a esta hora de hoy se ven completamente distintos? ¿Y cuántas cosas de algún modo nos propusimos o nos comprometimos con el Creador o nos comprometimos con alguien más? Y en el mejor de los casos hicimos el intento de lograrlo, de hacerlo, y no lo conseguimos. Y en el peor de los casos directamente lo olvidamos. Cuenta la camarada, si la memoria no me falla es Rashi el que habla en algún punto del tratado de Shabbat. No, de Shabbat, de Shabbat, no. Bueno, o de Shabbat o de Shabbat. Cuenta Rashi en algún punto ahí, de un muchacho, un muchacho pobre, acaso un pastor, que va caminando por el bosque y de pronto ve una mujer joven que se está ahogando en el río. Y él se apresura a rescatarla y se arriesga a su propia vida y la saca fuera. Y cuando la saca fuera, ella le dice yo soy la hija del rey, soy la princesa y tú me salvaste la vida. De modo que yo te prometo que me voy a casar contigo y tú tienes que prometerme lo mismo. Y el hombre y la princesa se conjuraron de que se iban a casar en algún punto del futuro. Y la princesa se fue donde su padre era el rey. Y el muchacho siguió con su vida y claro, pensó ¿qué se va a acordar de mí la princesa? ¿Cómo se va a casar conmigo que soy un hombre simple? De modo que ante la falta de señal contrajo matrimonio con una mujer de su pueblo y tuvo tres, cuatro hijos. Y al cabo de un tiempo una rata mordió al mayor de sus hijos que recibió una infección fea y murió. Y al cabo de un tiempo lo mismo pasó con el segundo. Y al cabo de un tiempo lo mismo pasó con el tercero. Y este muchacho entonces fue donde un gran sabio en el texto de Rashi seguramente dice fue donde un rab y probablemente este muchacho era yudí. Fue donde un gran sabio y le dijo lo que le estaba pasando y el gran sabio le preguntó dime esto se parece a cosas que conocemos tú ¿tú has jurado algo y no lo has cumplido? Y el muchacho pensó y pensó y de repente le dijo sí me conjuré con la princesa para contraer matrimonio pero no supe más de ella. El sabio le dijo bueno seguramente cuando eso pasó había una había una rata cerca de ustedes y esa rata dio testimonio de que tú juraste casarte con la princesa y luego fuiste y te casaste con otra y por eso vienen las ratas a castigarte. La historia sigue y de alguna manera llega llega a un final sabio pero ese es el valor del dar la palabra. Nosotros creamos realidades de antemano cuando cuando las hablamos cuando las decimos y entonces el mundo que nos rodea es testigo de lo que nosotros prometemos y no cumplimos y por eso llegado el final del año hay muchas historias para contar sobre esto alguna que otra debemos tener en los cuentos de la comunidad de Torah o en la botica del templo de Pasos en Telegram la verdad es que han sido días muy difíciles y hoy no era un día para contar historias pero tenemos tantas historias y sobre todo en el libro Mishley el libro de los proverbios del rey Shlomo Salomón hay tantas advertencias hay un verso un pasuk que lo estudiamos hace poco en otro contexto lo estudiamos juntos que dice no permitas que tu boca corrompa haga pecar a tu carne ten mucho cuidado con lo que dices dice Shlomo es mucho mejor que no prometas nada a que prometas corriendo el riesgo de no cumplir y por eso instituyeron nuestros sabios que antes de Rosh Hashanah hagamos una anulación de todo juramento o promesa que hicimos sin darnos cuenta porque juramento o promesa es también eso a ver si le suena conocido a alguien que me muera sí o te juro por mi mamá todas esas cosas caramba atraen tantas desgracias al mundo cuando usamos nuestro nuestra capacidad de verbo que que es lo más divino con que contamos para obligarnos a cosas que después no cumplimos pasado esto vamos a pedir a todos que se hagan de cada quien de su copia de nuestro pdf con el orden de la ceremonia y lo que vamos a hacer a partir de este instante es lo siguiente el orden de la ceremonia empieza diciendo al inicio cada uno de los solicitantes se pone de pie y dicen todos al unísono se les voy a pedir ahora a todos vuestros micrófonos están seteados para poder ser habilitados por ustedes mismos todos habiliten vuestros micrófonos y con el pdf que tenemos en la mano tomen el texto que empieza por decir escuchad por favor señores míos van a decir ustedes toda esta primera página luego de esto el tribunal rabínico va a decir tres veces un texto corto en el que aceptamos vuestro pedido de anulación de toda promesa de todo voto de todo juramento y os limpiamos de toda obligación por el estilo y entonces hay otro párrafo que dicen ustedes y uno último que respondemos nosotros completado esto con ayuda de Hashem vamos a quedarnos unos minutos más a compartir algunas palabras acerca de lo que viene y a prepararnos para el encuentro que con ayuda de Hashem espero que vamos a tener el jueves por la noche ya directamente de preparación para Rosem entonces estamos todos prontos por favor entonces el párrafo que empieza con escuchad por favor señores míos a la cuenta de tres uno dos tres adelante señores los escuchamos escuchad por favor señores amigos desespero un aumento de prohibición inclusive una prohibición que me ha impuesto a mí para que no otros prohibiciones que me ha impuesto a mí cualquier prohibición que haya prohibido llevar a cabo que me ha prometido el esfuerzo en mi corazón que van a cabo los procesos tan buenas que hayan realizado tres cosas lo que implica otra medida con la intimidad también si la fuerza de promesa y tan por favor todos 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 allá se trata de una obligación que otros las que me son conocidas como las que ya he olvidado entonces por mi ardiente en un momento en que los quiso solicito que pido anulación de todos ellos un primer aumento que yo prometo que la de las buenas acercadas es una decisión que se siente por la ejecución de las buenas acciones que me ha impuesto que me ha impuesto de no haber afirmado específicamente es en asumir la responsabilidad de una comienza por un poquito de obligación el pensamiento que me preguno silencio de todo lo que he mencionado las detenciones relativas en un fisco o el escrituro financiero también de acuerdo a la ley de los propiedades de sus promesas similares que procura anulación una promesa que le dará la prioridad de la promesa en todos sus teteales ven pero señores míos y así es imposible especificarla y no solicito la anulación de aquella promesa que no puede ser anulada por él y considerarla o se las hubiera especificado que no puede ser anulada por las tierras especificadas sean todas anuladas para ti todas absueltas para ti todas permitidas a ti no hay aquí promesa ni juramento ni prohibición ni convenio ni obligación de pensamiento hay aquí en cambio perdón disculpa y expiación así como nosotros concedemos anulación en el tribunal de aquí abajo de la misma manera sean anuladas en el tribunal celestial sean todas anuladas para ti todas absueltas para ti todas permitidas a ti no hay aquí promesa ni juramento ni prohibición ni convenio ni obligación de pensamiento hay aquí en cambio perdón disculpa y expiación así como nosotros concedemos anulación en el tribunal de aquí abajo de la misma manera sean anuladas en el tribunal celestial sean todas anuladas para ti todas absueltas para ti todas permitidas a ti no hay aquí promesa ni juramento ni prohibición ni convenio ni obligación de pensamiento hay aquí en cambio perdón disculpa y expiación así como nosotros concedemos anulación en el tribunal de aquí abajo de la misma manera sean anuladas en el tribunal celestial el párrafo siguiente señores declaro declaro públicamente públicamente ante nosotros desde ahora y en adelante todas las promesas de los juramentos prohibiciones convenios y obligaciones de pensamiento sobre mí olvidarse las disposiciones de esta declaración y formular a cualquier otra promesa de hoy en más ahora me arrepiento de aquellas y declaro que son todas nulas y carentes de validez fuerza ni efecto y no me comprometen en absoluto me arrepiento de todas ellas para ahora y para siempre no tienen fuerza ni efecto y no me comprometen en absoluto me arrepiento de todas ellas desde ahora y para siempre todas sean anuladas para ti todas sean absueltas para ti todas sean permitidas a ti no hay aquí proscripción prohibición ni maldición hay aquí en cambio disculpa perdón y expiación así como eres liberado por el tribunal de aquí abajo del mismo modo seas también liberado por el tribunal celestial y ello no dejará rastro alguno y todas las maldiciones se convertirán en bendiciones como está escrito y Adonai tu Elohim revirtió la maldición en bendición para ti pues Adonai tu Elohim te ama Baruja Baruja es un momento tan especial es el momento es el momento de empezar de vuelta desde un corazón completamente limpio y sin llevar con nosotros cargas menos que menos cargas que no recordamos es el momento de proponernos cosas que sepamos que vamos a cumplirlas y de todos modos no prometerlas y cuando tomamos sobre nosotros una mitzvá una acción sagrada que nos sienta muy bien hacerla y entonces con mucho entusiasmo decimos yo voy a hacer esto todos los días de mi vida o todas las semanas de mi vida o todos los meses de mi vida agregar que no lo estoy jurando que no es un juramento es un propósito y entonces con eso no nos producimos daño a nosotros mismos ni producimos daño a los demás de todos modos esto se conecta con algo mucho más grande en círculos concéntricos mucho más amplios porque lo que hacemos cuando empeñamos nuestra palabra es de alguna manera y lo hacemos y después no lo cumplimos estamos haciendo la transgresión el pecado la profanación más elemental que podemos hacer con la palabra porque de alguna manera es entre nosotros y nosotros mismos solo que entre nosotros y nosotros mismos estamos en relación directa con el creador pero de ahí hacia afuera están el resto de las profanaciones de las transgresiones de los males que producimos con nuestra palabra y son multitud Rab Gabriel Guiver que también está con nosotros en la comunidad de Torá tiene una serie muy larga y ahora la está renovando voy a compartir con ustedes luego por Gumroad y por Telegram la serie de Shiorim que él está dando y que están en Telegram en un canal vecino del Templo de Pasos acerca de lo que se llama Shmirat Halayon el cuidado de la lengua el cuidado de la lengua tiene que ver con la maledicencia con los chismes con el mentir con a veces cosas que no son mentir pero que son también faltar a la verdad y todo eso es tan pero tan delicado porque muchas veces ni siquiera ponemos la intención de hacerle daño a alguien se nos escapa nomás y y una vez que se te escapó una palabra de tu boca esto puede empezar a rodar hasta donde ya no lo puedes frenar acerca de todos esos pecados transgresiones que ejercemos con la palabra respecto de otros que dañamos a terceros con ellos no hay no hay un modo de que un un rabino o un gurú ni siquiera el creador mismo te dé expiación por ello si tú no procuras el perdón de aquel a quien hiciste daño en la medida de lo posible y no procuras reparar en algo aunque sea el daño que has hecho y siempre tiene que ver con componer toda la buena voluntad porque muchas veces ya no vas a encontrar a quien pedirle perdón y hay y hay historias al respecto impresionantes sobre todo de de gente como Rabisa Elba Alshantov nuestro amigo y otros grandes de la Hasidut que que se vieron envueltos en en historias de sus Hasidim que tenían que ver con juramentos no cumplidos y y en algún caso hasta fueron o enviaron a alguien a pedir perdón frente a un sepulcro y luego de eso intentar hacer una reparación a a deudos a familia incluso a dos generaciones más tarde eventualmente eso no se termina nunca el daño que uno produjo con la palabra queda ahí siempre pendiente y y lo que pasa es que la postra rebota hacia uno mismo si uno no hace algo por repararlo escuché hace unos días a uno de los Rabanin eh más conocidos del mundo ortodoxo jaredí israelí de hoy día que da conferencias por doquier se llama el Rabigal Cohen y hablando hablando del tema de juramentos contó que él sale a dar conferencias en distintas partes del mundo no tengo un conocimiento personal con él en absoluto pero contó en este shiur que él sale a dar conferencias por el mundo y le tocó hace algo así como un año estar en una ciudad pequeña en una comunidad judía pequeña en Italia y se acostumbra en muchas sinagogas en la mayoría de las sinagogas en Shabbat suben suben siete personas a la Torah y cada una de ellas lee bendice por una de las siete porciones que hay en la parasha de cada semana y se acostumbra que después de eso se le da una bendición a esa persona y a todos sus allegados por haber subido y haber pronunciado una bendición ante la Torah y entonces por fin una vez que se le da una bendición la persona suele prometer alguna suma de dinero en general simbólica que va a donar a la sinagoga porque en general las sinagogas se mantienen de eso hay otras sinagogas que en realidad antes de sacar la Torah para leerla con siete personas lo que hacen es una suerte de pequeña subasta para que cada quien diga cuánto está dispuesto a donar al Beit HaKneset a la sinagoga a cambio del honor divino de pronunciar una brajada ante la Torah el caso es que le propusieron a este rabo bueno te vamos a llamar el encima es un Kohen la primer aliá la primera persona que sube a la Torah tiene que ser un Kohen se le dijeron te vamos a dar esa aliá esa subida de la Torah y tras que pasó eso lógicamente le hacen su Misheverah se llama su bendición y le preguntan cuánto vas a donar y él se agarró la cabeza porque dice yo me voy esta noche de acá llego a olvidarme de esta noche dejarle el dinero a alguien y me estoy llevando a Israel conmigo una promesa que no sé ni cómo la voy a cumplir porque no conozco a nadie acá solamente vine a elevar mi plegaria con ellos en este porque estaba en esta ciudad el caso es que prometió 18 euros y dice al día siguiente ya estaba en Israel y de repente me di cuenta que voy a estar cargando conmigo esa deuda de 18 euros que no sé qué hacer para pagarla porque no conocía a la gente qué sé yo qué y con el conocimiento de haber estudiado en la halajá y haber estudiado en la cabalá el efecto de una promesa o un juramento no cumplido dio vuelta cielos y tierra hasta que encontró a alguien a quien hacerle llegar desde Israel esos 18 euros para que los pagara la sinagoga eso es lo que acabamos de anular con ayuda de Hashem pero hay que tener muchísimo cuidado con la maledicencia y con todo eso hay que pensar de quién puede ser que haya hablado mal este año y ahora tengo que pedirle disculpas por haberlo hecho y obtener su perdón y eventualmente si le produce algún daño repararlo es ideal hacer eso antes de Rochelle En general hemos hablado mal de tanta gente en un año ni siquiera los que nos acordamos son tanta gente o hemos dicho cosas feas o hemos avergonzado a alguien en público queriendo o no queriendo que ve tú a saber si te alcanza el tiempo hasta Rochelle entonces tenemos un alargue del partido hasta Yom Kippur diez días más tarde las cosas que uno no le pidió perdón a su prójimo hasta Yom Kippur la Teshuvah de Yom Kippur no las expía tampoco hay que tener cuidado la mayor parte de lo que ocurre de verdad para quien cultiva la Torah ocurre en este mundo en el mundo de los cuerpos de los sentidos en el mundo en el que estamos sometidos al tiempo no estamos aquí para hacer cosas espirituales hacemos cosas espirituales al servicio del trabajo que vinimos a hacer en este mundo y y eso es es de enorme importancia sobre todo sobre todo en estos días y sobre todo acompañando lo que acabamos de decir y con esto voy a cerrar con ayuda de Hashem con vuestro permiso hoy va a ser corto porque la verdad estoy físicamente bastante débil pero voy a cerrar con algo que me parece muy importante a raíz de muchas consultas que he recibido este año con sobre todo desde la fundación del Templo de Pasos consultas de judíos y de no judíos y y reflexiones que tenemos que compartir estudiamos muchas veces en nuestros encuentros y sobre todo en el libro de Sabiel y y en el tan atrasado libro Sanar el alma profundizamos en eso mucho más todos los seres humanos somos creados con el Tzelem de Eloquín el Tzelem que lo hemos traducido muchas veces como semblanza que es la palabra más aproximada que se me ocurre lo que da forma pero hablando del en una clase que dio sobre el Morene Bujín sobre la guía de los perplejos a propósito de su libro sobre eso que leí y les comenté a ustedes cosas de él hace años el profesor Mija Guzman decía hace unos días precisaba y me gustó mucho su precisión el Tzelem de algo es mucho más que la semblanza es lo que hace a ese algo ser ese algo hemos tratado este tema desde otros lados pero acá creo que es donde va a quedar más claro el Tzelem de una silla no tiene nada que ver con el material específico de la silla ni con cuántas patas tenga ni con el tamaño del asiento el Tzelem de la silla es la sillidad de la silla lo que hace que la silla sea silla si yo puedo sentarme sobre ella y apoyar mi espalda en un respaldo y no me caigo seguramente puedo considerar que es una silla claro siempre y cuando no sea un banco banco de plaza o un sillón pero ustedes entienden lo que estoy diciendo lo que hace que la silla sea silla eso es el Tzelem de la silla y lo que hace que el Adam el hombre sea hombre eso es el Tzelem que lleva dentro pero ese Tzelem que es lo que hace que el hombre sea hombre no es cualquier Tzelem se llama Tzelem Elohim eso que hace que el hombre sea hombre es esencialmente divino es lo que nosotros llamamos lo divino que hay en mí y eso empieza eso empieza en Adam eso empieza en el primer hombre y sigue por consiguiente en todos los descendientes de Adam sigue sin cesar y sin excepción en todos descendientes de Adam en todo hombre que haya nacido donde haya nacido en la cultura en que haya nacido con la semblanza con que haya nacido con la apariencia con que haya nacido lo divino que hay en mí se parece infinitamente a lo divino que hay en ti seas tú quien sea claro nosotros podemos alumbrar y sacar a luz nuestro Tzelem lo divino que hay en mí o podemos apagarlo eso sí va a causar una diferencia entre unos y otros entonces donde radica la diferencia tan aclamada ancestral tan discutida y tan polémica entre el pueblo de Israel y el resto de los pueblos enseña el Rambam Maimonides clarísimamente en su libro Morene Bujín traducido por Guía de los Perplejos que es el Rambam contiene aparte de otros de otros escritos dos publicaciones fundamentales dos pilares impresionantes en el mundo de la Torah uno es un pilar alágico que enseña norma que resume todas las normas que rigen en las mitzvot de la Torah y se llama Mishnet Torah y lo segundo su obra filosófica La Guía de los Perplejos que obviamente es mucho menos estudiada que su obra alágica y es de una profundidad impresionante el Rambam dice muy claro la diferencia estriba en la Torah la diferencia no estriba en genes o en ascendencia en ancestros etcétera eso eso está muy bien porque genera una tradición pero la diferencia de verdad estriba en la Torah en la superioridad de la Torah como modelo de pensamiento y filosófico como proveedor de esas edot esas narraciones paradigmáticas de que hablábamos la semana pasada la Torah es lo que hace la diferencia y todos quienes estamos aquí reunidos hoy y todos quienes siguen con nosotros en la comunidad de Torah vieja edición en Facebook o así y especialmente quienes estamos hoy día construyendo un templo con nuestros pasos en el templo de pasos con ayuda de Hashem estamos traduciendo la Torah a nuestras propias realidades estamos poniéndonos en el lugar de pueblo elegido de alguna manera de sustentadores del pacto con la Torah quienes son judíos y quienes no son judíos eso no invalida la diferencia entre lo que la Torah ordena para el pueblo de Israel y lo que la Torah ordena para la humanidad entera pero eso si dice que nuestro trabajo en conjunto judíos y no judíos por igual es establecer un pacto con la Torah y mediante ese pacto con la Torah ir revelando la Torah en nosotros en ese camino que estudiamos en el Sabiel en todas las escaleras distintas que nos propone la Torah para poder unir lo divino que hay en mí con lo divino en que soy que ese es el verdadero ticún la verdadera enmienda de mí mismo como mundo pequeñito que he venido a oficiar en el gran mundo en el mundo que es de Shem en la creación de Shem Saberim queridos con la ayuda de Shem espero que me voy a sentir más fuerte y que esto va a estar un poco más organizado para el jueves dentro de cuatro días más voy a crear el evento en el templo de pasos y en Gumroad y en Zoom y lo voy a compartir con ustedes para que nos sentemos distintos de como hoy nos vamos a sentar con una pequeña introducción y vamos a conversar para prepararnos como personas y como comunidad hacia el inicio del cinco mil setecientos ochenta y tres vi que hay alguna mano levantada de modo que por favor de quien sea la mano levantada bienvenido y aquí estamos compartimos un par de minutos más y seguimos ¿quién quería hablar? yo quiero decir algo se escucha por supuesto fuerte y claro sí mi nombre es Fran Reynaldo Ruiz yo soy de República Dominicana y de un pueblo de un pueblo llamado Baní y me siento muy contento realmente no soy propiamente judío o sea pero sí creo en la Torah creo en los mandamientos creo en las tradiciones judías ¿no? y quiero darle las gracias a los rabinos quiero darle las gracias realmente por la esta oportunidad porque personalmente yo no tenía la conciencia de la importancia de la fuerza de lo que es la palabra la palabra he escuchado que crea mundos y destruye mundos yo no tenía esa conciencia realmente yo he dicho cosas que sé que yo he atraído todas las cosas negativas le he atraído hacia mi vida por decir cosas y me siento agradecido por la oportunidad de esta anulación realmente gracias es lo que quiero decir gracias gracias a ti querido amigo y bienvenido y bienvenido no solo a esta sesión que es un momento un punto de inflexión tan especial bienvenido a la vida de comunidad que estamos construyendo lentamente con contenidos en video con conversación con libros el último ya casi dos años hace no un año y medio que empecé a sentarme a resumir en libros lo que vengo enseñando hace más de veinte años y con ayuda de Hashem ya salieron seis y esos seis libros tienen muchas cosas para decirte porque están escritos en lenguaje pensado para que los pueda entender cualquiera o al menos cualquiera que ha leído libros que se ha cultivado y cuando enseñamos en video lo hacemos llevándolo todavía más cerca en lo posible y tenemos canales en los que contamos cuentos que ayudan a enseñarle al corazón para qué lado hay que girar qué es lo que hay que hacer de qué manera hay que latir y cuando yo digo enseñar no me refiero que yo te enseño a ti nos enseñamos entre todos si yo no te tengo a ti ahí enfrente no me resuena nada a mí y entonces no aprendo yo mismo tampoco con ayuda de Hashem a todos quienes se inscribieron para este evento les va a llegar desde Gamro por email también la invitación para este jueves y los links necesarios para estar con nosotros en esta vivencia comunitaria que hace el acercarnos a la Torah y acercarnos a Hashem mucho más grato más amable más fácil más luminoso y hace que nadie termine quedándose solo a la hora de despertar de repente a que caramba todo era mucho más fácil y más bello y los demás alrededor no se dieron cuenta hacen falta comunidades hace falta grupos de apoyo y lo estamos haciendo muy lentamente porque bueno vamos con esfuerzo estilo sísífico haciendo todo a mano pero con ayuda de Hashem vamos progresando en tantos nichos a la vez y de vuelta todo quien quiera participar es bienvenido quien quiera participar incorporando al juego de lo que hacemos sus propias habilidades también y así nos vamos acercando hacia terminar ay qué año qué año que fue esto por favor qué barbaridad así que cuando completemos si Dios quiere nuestro encuentro del próximo jueves vamos a decir termínese un año con todos sus problemas y con todas sus penas y con todo lo que tuvo aparte de todo lo bueno y empiece un año que sea todo redención y todo shalom y todo amor y todo buenas luces y todo éxito y todo brajá así para todos queridos amigos si me dais permiso hasta aquí por el día de hoy respirad hondo nos hemos sacado de encima y hemos dejado atrás una cantidad de palabras dichas con las que no teníamos más nada que hacer probablemente la mayoría de ellas que ni siquiera recordábamos recuerden el deber las que sí recordamos y que involucran a otra gente tratar de pedirle perdón a todas esas gentes a quien avergonzamos en público de quien dijimos algo malo y donde hay un daño que produjimos intentar repararlo o intentar al menos hacer algo por reparar y así de verdad nos acercamos todo esto forma parte del área de la teshuva el retorno a Shem el devolver cada valor a donde debe estar que se acompaña con la tefilá con la plegaria con la plegaria que me une a mí directamente con el creador une directamente la plegaria en la que estoy plenamente consciente y presente no la plegaria en que recito cosas que no sé qué quieren decir todo esto es muy importante y por último la tzedakah la tzedakah es la herramienta última y extrema para salvar vidas para expiar transgresiones y pecados porque tzedakah que traducimos en general por caridad sale de tzedek que es justicia cuando yo hago tzedakah asumo la justicia divina en mí y salgo sin importarme que gano que pierdo salgo a ser justicia preñada de misericordia y de compasión y no hay más bello que eso ahora sí amigos queridos les agradezco muchísimo la emoción infinita de compartir esto juntos respirado hondo y empezamos a prepararnos hacia completar este año el primer año del templo de pasos qué emoción y prepararnos para tanto camino que tenemos para seguir por delante juntos con ustedes mi brajá siempre salón salón para todos salón salón muchas gracias muchas gracias salón muchas gracias gracias shalom a todos muchas gracias shalom gracias shalom shalom gracias shalom